hola a todos bienvenidos a una nueva entrevista en esta oportunidad tengo el placer de estar charlando con fernando un alumno de la carrera de trader de la segunda edición de carrera de trader y que en esta oportunidad no va a estar contando un poquito su testimonio sobre cómo fue su experiencia en la carrera y también cómo es su caso de éxito aplicando lo aprendido durante todo este año así que bueno un placer tenerte acá fernando como te va muy bien bueno si te querés presentar un poquito para la gente que te conozcan un poquito más bueno me llamo fernando tengo 42 años soy contador público vivo en la ciudad de seis a buenos aires argentina y bueno mucho más que eso bueno para arrancar con la entrevista te quiero preguntar primero que nada cómo conociste el trading y cómo nos conociste a nosotros como fue ese primer contacto el trading lo conocí hurgando un poco entre las cripto monedas en un momento entre a los nft con los juegos play to earn que siempre empezás por el comentario de alguien y a partir de ahí empecé como averiguar un poco llegué al trading y a ustedes llegué buscando institutos también por cercanía si bien el curso es online que es que sea en buenos aires no sé por qué me gustó y también vi recomendaciones así que nada a partir de ese momento hice la elección bien perfecto y algo en particular que hayas dicho bueno de todas estas opciones que tengo de institutos y demás elegí por esto o más que nada por lo que decimos de cercanía y algunas recomendaciones las recomendaciones las recomendaciones vi personas personajes metidos en esto que lo recomendaban entonces bueno a partir de eso daba un poco más de confianza en todo esto siempre hay como un velo de desconfianza entonces esto me empujó a por lo menos empezar a averiguar bien sí y esto que decía la desconfianza yo creo que tiene mucho que ver con el desconocimiento uno desconfía obviamente de lo que no entiende y cuanto más te empezás a meter más empezás a decir bueno no es algo tan raro tan descabellado es lógico o más obviamente más todavía si tenés testimonios de gente conocida que te dice no si yo me dedico a esto obviamente la profesión de trading o de las inversiones no es lo mismo que quien es contador o quien es médico uno en su círculo tiene más gente conocida que se dedica a ese tipo de cosas y quizás no tanto a esto yo creo que tiene que ver con eso para la gente para que no lo sepa para quien no lo sepa hoy estamos entrevistando a fernando por lo que les comentaba al principio de que es para nosotros un caso de éxito siendo una persona que con su propio capital ya está operando está operando un real y está teniendo muy buenos resultados que ahora un poquito más adelante vamos a comentar pero antes de llegar a ese punto me gustaría que conozcamos cómo fue tu proceso bueno nos contaste cómo conociste el trading como nos conociste a nosotros ahora quiero saber cómo fue tu proceso durante la carrera en esta segunda camada de carrera que vos formas parte cómo lo sentiste cómo sentiste la carrera fue un proceso que te costó el arrancar de cero cómo viste todo eso la carrera está bien diagramada en lo que es el camino de la enseñanza yo tal vez por mi carrera muchas cosas que yo ya conocía y sabía pero entiendo que para el que no sabe está bien como está bien llevada la idea de los conceptos y cómo se va hilando el tema yo la viví bien si bien hacía mucho que no estudiaba pero la verdad que es ameno las clases son amenas está muy muy bien la primera parte es más conceptual la vez hasta la primera estrategia y fue es está muy bueno y creo que la mejor parte que tienen ustedes es el seguimiento que se le que le dan al alumno cuando tiene que empezar a porque mientras las clases van es como que bueno miro la clase toma apuntes voy a jugar cuando hay que entrar a la cancha el tema es cuando hay que hacerlo y todas esas cantidades de consejos y anda por acá y hace esto y te conviene más esto que esto cuando venís no venís de algo parecido es todo un gran mundo que te abruma los brokers los exchanges la cantidad de opciones que tenés si nadie no te más o menos te acompaña digamos la información sola o la educación sola es como que quedan mirando para los costados y eso es un creo que lo que más me llevo de ustedes es decir pregunta respuesta pregunta respuesta mira no sé qué hacer respuesta eso para mí es fundamental en alguien que está empezando algo porque claramente mi caso creo que la mayoría es estás empezando y no conoces nada nada yo por mi punto no conocía nada bien me parece que está bueno lo que aclaras de que en tu caso vos ya conocías ciertos conceptos vos ya tenías cierto nivel universitario pero creo que está buena también la aclaración de que alguien que no sabe nada no entiende nada puede arrancar igual por esto que nosotros siempre buscamos hacer siempre intentamos hacer de ir de cero desde lo más básico hasta ya lo más avanzado quizá nos llega algún alumno que ya tiene alguna base y obviamente le hacemos la aclaración va a haber un montón de cosas que no sepa que no conozca pero otras que sí porque tenemos que hacer esa curva de aprendizaje para todo el mundo parece que esa aclaración está buena y también porque quienes nos sigan seguido en el canal de youtube habrán visto que entrevistamos a muchísima gente con distintas profesiones en tu caso vos por ahí estás más cerca de lo que tiene que ver con el mundo financiero los números no suele decir pero también hemos entrevistado a gente que no tiene absolutamente nada que ver y que igualmente está teniendo resultados entonces eso también me parece está bueno destacarlo y bueno lo que decía el acompañamiento que siempre es algo que nosotros tratamos de llevar con una bandera en el instituto ese seguimiento esa pedagogía creemos que es algo prioritario que no podemos descuidar porque entendemos lo que es arrancar de cero no tener a un amigo un primo un tío un conocido que esté en eso y me pueda aconsejar bueno para eso intentamos estar nosotros y ahora de todo este proceso de aprendizaje de acompañamiento y demás cuando fue el momento en el que dijiste bueno todo bien con la teoría ya le vengo metiendo ya vengo estudiando ya me explicaron lo que yo necesitaba que me expliquen ahora me voy a meter a la cancha en qué momento vos dijiste ahora arranco en real de verdad yo en real quise arrancar siempre yo no hice este curso para ver qué era yo busqué este curso porque estaba claramente buscando una otra forma bien tenías ese objetivo completamente claro desde el inicio no sabía en qué me iba a encontrar o sea los conocí empecé el curso diciendo bueno veremos si sirve cuando vi que servía y las cosas eran que lo que ustedes iban diciendo de rentabilidades y demás y yo lo empezaba a ver en demo si desde ya era empezar lo antes posible después bueno hubo demoras por cuestiones de depósitos y transferencias pero si, burocracias normales digamos pero que por ahí no tienen que ver con tu proceso de aprendizaje ni nada no la verdad que no porque aparte el proceso de aprendizaje seguía porque eso fue durante la segunda mitad pero si desde el principio yo esto lo encaré como una alternativa en este país argentino para el que no conozca el tema de los dólares son un bien demasiado preciado si bueno, son los bienes los dólares acá entonces tener una utilidad o una ganancia en dólares es realmente muy beneficioso y yo ya lo venía buscando por otros lados y no lograba tal vez los porcentajes o la liquidez o el retorno que uno espera entonces seguí buscando hasta que encontré esto y acá encontré el retorno, la liquidez, el porcentaje bueno cuando vi que eso todo se estaba dando no lo dudé bien, espectacular, que ahora vamos a hablar un poco de porcentajes porque sé que es algo que a la gente le interesa y también para que puedan entender un poco lo que son números realistas porque muchas veces en este mundo se hablan de números irreales en cuanto a retornos, rendimientos, promesas que son absurdas y bueno ni que hablar de estafas entonces me parece que está bueno que hablemos de rentabilidades lógicas para que la gente entiende y se informe en este sentido y no caigan en la típica estafa de alguien que te ofrece algo absurdo y que obviamente muchas veces por necesidad o por desconocimiento uno termina cayendo en eso entonces ahora vamos a ir a ese punto pero antes te quiero preguntar cuánto tiempo tardaste en empezar, ese primer día de empezar a operar en real cuántos meses o lo que sea, cuánto tiempo fue desde que arrancaste la carrera hasta que, listo, hoy empiezo a operar en real desde que arrancamos, desde que yo empecé de la primer clase clase número uno de bienvenida hasta que arrancó en real y la primer clase de bienvenida fue en febrero y yo en real empecé a operar primer día de real creo que fue en noviembre nueve meses más o menos bien, porque este es un dato que muchas veces a la gente le gusta saberlo nosotros siempre aclaramos que el tema del tiempo para obtener la rentabilidad o para lanzarse a operar en real depende de cada uno hay gente que en 3, 4, 5, 6 meses ya está operando en real porque obviamente le metió la dedicación que hay que meterle y porque también por ahí tiene la facilidad porque esto también es así con cualquier otra disciplina y hay otras personas que por ahí necesitan un año, dos años, tres años porque tienen otros tiempos, porque se les dificulta un poco más como cualquier proceso de aprendizaje porque a mí por ahí me pones en la misma carrera que hiciste vos y por ahí tardo el doble en recibirme o no, no sé pero bueno, es un dato que está bueno alrededor de nueve meses más o menos es lo que vos tardaste ahora, le recomendarías a una persona que salte de la teoría a la práctica directamente o que haga este proceso de che, primero aprendemos, primero probás, fijate el tema emocional que era lo que charlábamos por ejemplo el otro día por dos motivos no, directamente, salvo que ya conozca las plataformas pero bueno, si ya conocés las plataformas pues ya sabés hacer esto pero alguien que arranca de cero, digamos que no entiende esta parte alguien que arranca de cero el demo es importante primero para conocer la plataforma cómo se coloca una orden después hay un montón de cosita que tiene la plataforma de mañas que las tenés que conocer haciéndolo sin ir más lejos, perdón que te interrumpa hablaba el otro día con un alumno que operando en demo le pasó que se olvidó una orden puesta en la plataforma y el precio le tomó la orden él no estaba viendo la computadora nada y el precio se le fue en contra y perdió una cantidad de dinero tremenda en demo en simulado obviamente y justamente lo que hablábamos era eso este tipo de cosas te tienen que pasar ahora que estás aprendiendo que no es tu dinero que no es dinero real imaginate que esa persona no hace el proceso de aprendizaje y pones su propio dinero de una y chau perdiste la mitad de la cuenta en un error de principiante de novato si, si claramente primero por el conocimiento de la plataforma agarrar la gimnasia de hacerlo que eso también es muy importante una cosa es que te digan corre y otra cosa es correr tal cual bueno esa gimnasia de hacerlo de todos los días entrar, fijarte, poner la orden que toda esa cuestión hace la parte emocional también porque el demo como que te va preparando no es lo mismo claramente no es lo mismo y también te vas a equivocar en real eso de que todos los errores en demo para cuando en real no equivocarte no pasa o por lo menos a mí no me pasó también me equivoqué porque cuando tenés la adrenalina en real cometés algunos errores que sin la adrenalina no los cometería pero convengamos que por ahí en demo podés filtrar no sé el 80% de los errores si, si, si claramente pueden ser muy severos pero si es como decís vos el factor emocional que a veces nubla el juicio la toma de decisiones y ahí es donde vos tenés que poner tu propia red de contención que es el nivel de riesgo de operación exacto vos sabés que estás empezando sabés que te vas a equivocar porque no hay forma de no equivocarse entonces empezás con un riesgo bajo tal cual si te equivocás bueno serán 100 dólares en 50 dólares bueno no es la vida ahora si ya arrancás con un riesgo alto y le metes a full y por un error conceptual te vas a querer matar bueno ese es un excelente consejo porque muchas veces una persona cree que puede clasificar su perfil de riesgo al invertir solamente por su carácter o su personalidad no yo creo que soy un inversor agresivo entonces asumo este tipo de riesgo por operación y a veces no tiene que ver necesariamente con tu personalidad o tu carácter que sí pero además también tiene que ver con tu capacidad entonces vos podés si a mí no me molestaría perder 200 dólares por operación bueno bárbaro el tema no es solamente si te molesta o no eso es una parte la otra parte es si vos vas a estar perdiendo ese dinero constantemente por más de que no te afecte a tu cuenta si le afecta a tu cuenta está bajando entonces ojo con eso porque por ahí estás perdiendo más de lo que verías por estos errores que decís vos claro ahí está si vos perdés por cuestiones por acción del precio del mercado que te exceden como siempre la frase es parte de la estadística bien está bien si sos agresivo perderás agresivamente el tema es perderlo por otras cuestiones exactamente por errores conceptuales por apuros por esas frases que nos dicen que es verdad y hasta que no te pasan no las entendés inventar entradas ya te decís acá me parece que estaría bueno entrar no lo típico de salirse del plan exactamente y la cuestión yo me acuerdo cuando la vi la clase dije esto no me no me estaría sirviendo la la de Mauri la del psico trading cuando la vi que qué sé yo capaz que no están así me fui a comer y dije bueno capaz que perdí una hora de mi vida este cuando empecé a operar me di cuenta que es él pone la torta y todo el 90-10 si es el 90-10 si no estás concentrado si no estás tranquilo en el momento no estás a operar apurado que a mí me pasó en estos errores que cometí decir tengo dos horas tengo que operar estas dos horas no porque capaz que en dos horas no se dio y quisiste operar inventaste la entrada y te salió mal estar tranquilo no tener apuro no salirte del plan todas esas cuestiones son fundamentales pero hasta que no te pasan no te terminas de dar cuenta es que de hecho bueno justo esa clase la dio mauri pero muchas veces yo también doy clases de psicotrading y cuando voy a arrancar la clase o cuando estoy a la mitad de la clase o en el momento en que sea yo hago la aclaración gente yo sé que por ahí para el que no pero nunca esto puede parecer algo anecdótico o con títulos que buscan llamar la atención pero que en realidad no es tan así y yo les digo yo los entiendo si piensan eso ahora quédense tranquilos que en uno o dos meses cuando estén operando me van a dar la razón y les digo cuando arranquen a operar me crean o no me crean traten de aplicar esto porque se van a ahorrar un par de golpes después del ser humano muchas veces necesita darse igual el golpe por su propia cuenta por eso está bueno esto que decís vos de tratar de aplicar la mayor cantidad de conceptos entre ellos cuál esta red de contención esta gestión del riesgo no decir no le presté atención a la parte de psicotrading bueno por lo menos le presto atención a la parte de gestión de riesgo entonces me mandé una macana con la parte de psicotrading por lo menos no perdí una fortuna por esa pavada que hice digamos así que sí es fundamental entiendo a la gente que por ahí no hizo trading nunca y no cree esto de cómo puede ser que me afecte en algo que yo voy a hacer a nivel inversión que lo que yo tenga en la cabeza me afecte sí porque tiene que ver con el juicio con la toma de decisiones con los sesgos que uno tiene a la hora de tomar esas decisiones pero bueno a veces hay que probarlo por cuenta propia si lo pueden probar en demo con un riesgo muy bajo mejor intenten cuidar su capital por favor y bueno ya que estamos hablando de gestión del riesgo vamos a empezar a meternos un poquito más en detalle en tus resultados en lo que vos venís haciendo hasta ahora ya llevas operando más o menos dos meses tres meses con esta cuenta que vamos a estar charlando hoy que vamos a estar mostrando porque después ahí también venís operando futuros si yo vine operando bien digamos organizado organizado haciendo la rutina consecutivamente todos los días fue enero un mes bien diciembre operé algunos días intercalados un día sí dos días no bueno no 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 me costó un poco encontrar la rutina y la y la constancia enero fue constante todo el mes creo que operé veintiún días de los creo que veintidós operables o sea fue constante y ya febrero me costó bastante el tema de la operación pero sí tuviste las vacaciones por vacaciones algunos problemas personales pero enero fue constante así fue un bloque operé todos los días como un relojito bueno no es casualidad que el mes en el que hiciste todo prolijito fue el mes en el que tuviste resultados espectaculares porque son excelentes y ahora vamos a hablar de por qué son excelentes y las comparaciones y esto que yo decía hace un ratito de que entendamos qué son los retornos lógicos en una inversión o en una cuenta de trading que es esperable cuando uno opera no primero que nada en todo lo que fue el mes de enero tuviste un retorno porcentual más o menos de cuánto casi un 12% bien perfecto vamos a estar dejando acá en la pantalla la curva de crecimiento de la cuenta de Fernando en ese periodo de tiempo en una captura de pantalla para que lo puedan ver para que obviamente no sean simplemente números en el aire y puedan ver justamente cómo fue teniendo esos resultados consistentes y además este 12% con qué riesgo por operación siempre lo maneje con el 1% perfecto si bien en forex es un poquito se mueve no es redondito porque cuando haces el lotaje siempre es un poquito más un poquito menos pero promediando pero sí siempre me moví en el 1% todavía y todavía no lo moví y no tengo pensado moverlo de acá un mes mes y medio o dos no sé voy a ver cómo pero ese mes fue al 1% excelente bueno bastantes cosas para charlar primero el 1% por operación nosotros bueno no nosotros sino que es algo teóricamente sabido un 1% de riesgo por operación responde más o menos a un trader conservador un 1 un 0,5 un 1% un trader conservador entre un 1,5 y un 2% sería un trader moderado y entre un 2,5 3% un trader ya agresivo bien esto siempre se los explicamos a los alumnos para que tengan estas nociones teniendo un perfil de riesgo conservador un 12% de rendimiento mensual es espectacular por qué para que se den una idea una medida de lo que puede ser un buen rendimiento o no generalmente se toma como referencia el SP500 bien el índice Estados Unidos que toma estas 500 empresas más grandes se lo toma como referencia porque históricamente ha dado un retorno anual de más o menos el 10% y en las últimas en la última década alrededor del 15% entonces se suele decir que si uno puede en un año entero de trading puede superar el 15% anual de rendimiento de una cuenta está siendo un muy buen inversor un muy buen trader porque supera el rendimiento de este índice que es mundialmente utilizado en este caso vos tuviste un 12% en un mes quiero aclarar a la gente que eso no significa que ese 12% se replique durante los 12 meses del año porque el trading no se trata de eso sino que por ahí este mes de febrero por ahí tenés un 6% el siguiente por ahí tenés un menos 3% el otro mes por ahí tenés más 20% y va modificándose ¿por qué? porque en el trading una vez se gana una vez se pierde pero el secreto donde está en ganar más de lo que se pierde a partir de lo que veníamos charlando a partir de hacer las cosas bien de la gestión del riesgo y muchas otras cuestiones que obviamente uno ve cuando se capacita pero es un muy buen resultado y ya con eso pueden tener una perspectiva muy buena imagínense si nosotros estamos hablando de que un 12% en un mes es un muy buen resultado muy bueno y que no necesariamente se va a sostener durante los 12 meses de hecho ya sería raro que eso ocurriese sería excelente ojalá pero sería raro imagínense cuando viene una persona a prometerles a asegurarles que les va a dar un retorno del 30% mensual en dólares y se los asegura eso no existe no existe primero que en las inversiones especulativas no existen los retornos asegurados no lo hay y después que menos en esos niveles imagínense que si ustedes hacen el cálculo de interés compuesto en muy poco tiempo son multimillonarios o sea no tiene sentido entonces eso está bueno que lo aclaremos para que la gente dentro de lo posible no caiga en ese tipo de estafas y también para que se entienda los buenos resultados yo quería traerte acá a hacer esta entrevista porque me parece que es un caso de éxito es tuyo no porque te hayas vuelto millonario en una semana porque eso ya sabemos que no existe pero sí porque hayas podido tener estos resultados consistentes y sobre todo y para mí por lo menos es lo más importante ese cambio de mentalidad ese cambio de chip decir ¿qué es lo que me importa a mí? hacer las cosas bien hacer las cosas prolijas hacer un relojito operando lo del riesgo por operación ¿qué le pasa a mucha gente? no este mes gané dinero no, ahora el mes que viene voy a arriesgar el 5% por operación porque me voy a ser millonario y todo ese tipo de cosas así que me parece que eso también es lo más importante tu testimonio de cómo pensás vos y cómo te planteás vos tu día a día para poder hacer las cosas bien eso me parece que es importantísimo por lo que yo quería traer esto a la entrevista no sé si querés agregar algo ¿qué opinás? yo lo único que le diría a alguien que está empezando y le quiere meter a esto es obviamente en real ¿no? es que la primera etapa yo estoy atravesando esa primera etapa por eso lo digo como bien fresco aprendan permanentemente no importa o por lo menos a mí me pasa que no me importa el número si se van a 100 dólares por entrada o 80 o 70 me importa el porcentaje y a partir de cómo operé me pregunto cuando termino el día operé bien porque tranquilamente podés tener un target y lo operaste mal si estuviste transpirando la gota gorda porque sabés que hiciste algo mal y estás rezando que sea target y capaz que fue un stop y la entrada fue correcta es así que el resultado no te tiene que impactar en la psicología de cómo operar eso es es tratar de ser lo más sólido posible a nivel mental para operar bien si lográs eso después el resto viene solo exacto pero el revanchismo esa cosa de decir ah perdí mira ahora toma para vos sale mal me pasó tal cual en este primer mes me pasó hubo tres días que no sé qué pasó y y pero es increíble te lo cobra al instante te lo cobra el que no es prolijo el que no es disciplinado el que no hace las cosas bien tarde o temprano la termina perdiendo más temprano que tarde más temprano que tarde sí 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 y me parece súper importante vuelvo a lo mismo a lo que decíamos con lo del psicotrading yo sé que para el que nunca hizo trading o para el que nunca invirtió dice no no creo que sea tan así si ya sé que no lo tengo que hacer no lo hago y listo es tan fácil como no pasa pasa y por eso somos tan insistentes en esto en estos videos que hacemos y obviamente y más todavía con con los alumnos en las clases porque sabemos que pasa y para nosotros es una prioridad que ustedes cuiden su capital porque es el instrumento de trabajo que tenemos así que bueno fernando la verdad que un placer haberte tenido acá muchísimas gracias por tu testimonio que estoy seguro que le va a ayudar a toda la gente que nos está viendo y me pone muy contento poder traer estos casos de éxito de alumnos que les va bien que hacen las cosas bien sobre todo eso que hacen las cosas bien me pone muy contento así que bueno muchas gracias por haber venido gracias a vos